¿Qué es la causa de los compañeros del BAUEN? Yo creo que la causa de los compañeros del BAUEN es emblemática porque marca una época de nuestro país donde la crisis que provocó el neoliberalismo, ese empresariado depredador que produjo tanto daño en el tejido social, fue reemplazado por una iniciativa del campo popular como fueron las empresas recuperadas. Ahí donde ellos dejaban el vacío, el hambre, el abandono de familia y familia de trabajadores, los compañeros supieron de la nada construir este hermoso ejemplo. Primero, me voy a corregir, no de la nada, de la solidaridad, de una concepción que es la antípoda de la propiedad privada. Hoy hay un gobierno que quiere reponer el dogma neoliberal y por lo tanto la propiedad privada como un bien supremo al que se tienen que subordinar todos los otros principios de la sociedad. Y nosotros tenemos que defender con los compañeros del BAUEN esta empresa recuperada, que es como el mascarón de proa de una construcción de los movimientos sociales y de los movimientos cooperativos.